Pero que pasa chavales, que tal, como estáis, bienvenidos de nuevo al canal de Gili Estúpido, yo soy el Tito Gili Y hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual espero que os guste, es un vídeo bastante diferente, ya que es un vídeo bastante informativo Y hay mucha gente que se lo pregunta, me lo pregunta por Twitter, me lo pregunta por Instagram Y aquí voy a resolver todas vuestras dudas, vale, 5 trucos, 5 métodos, 5 maneras de las cuales Rostar te puede llegar a regalar dinero Así como sabéis, Rostar no regala 10 dólares, no, no, regala billones y la verdad que viene siempre bastante bien Y en este vídeo os voy a explicar paso por paso lo que tenéis que hacer o lo que puede pasar para que Rostar os regale dinero Y bien chicos, también deciros antes de empezar con todo, con toda la información, que seguramente es un vídeo que os va a interesar muchísimo porque vais a salir de dudas Quiero deciros una cosa y es que yo estoy grabando este vídeo justo antes de las 24 horas del vídeo de ayer Es decir, porque como llega a las 24 horas no me va a dar tiempo subiros el tercer vídeo de hoy Entonces deciros que ahora mismo quedan 125 likes cuando yo estoy grabando este vídeo, vale En el caso que lleguemos a la cifra de likes que dije ayer, diré los ganadores por Instagram, vale Así que por aquí no podré decir nada más Lo que sí voy a decir por este vídeo es que quiero que lo reventéis a likes, igual que reventasteis el vídeo de ayer, vale Para ello deciros que voy a estar sorteando en este vídeo entre todos vosotros, por todo el apoyo que le estáis dando Una cuenta chetada y tres tarjetas tiburón, es decir, van a haber cuatro ganadores Para participar es súper sencillo, lo único que tenéis que hacer como siempre es suscribirse al canal si no lo estáis Activando la campanita, comentando aquí abajo en los comentarios lo que queráis Más vuestra plataforma, muy importante Y por último seguirme por Instagram porque los ganadores lo diré por ahí Para que este sorteo se haga efectivo tenemos que llegar en menos de 24 horas a 2000 likes Una vez lleguemos yo diré los ganadores por Instagram Veréis por las historias, como cojo los comentarios del vídeo y lo que salga ha salido Y si, bueno, si quieres ser el ganador ya sabéis lo que tienes que hacer, vale Así que dicho todo esto, no me enrollo más y vamos a empezar con las cinco maneras De las cuales Rostar nos puede llegar a regalar dinero y bastante cantidad de dinero Y bien, vamos a empezar por una mítica en la cual esto pasaba mucho al principio Cuando empezábamos a jugar a GTA V Online En el cual era una cosa que a todos nos dejaba auténticamente sorprendidos Que era la corrección de dinero, vale ¿Cómo funcionaba esto? Era muy sencillo, al principio todo el mundo utilizaba DNS, utilizaba hack Había cosas increíbles que si eres nuevo usuario de GTA V Online no sabrás de lo que estoy hablando, vale No quiero entrar mucho en detalle en eso, de las DNS ni nada de eso Pero vamos, eran unos códigos que tú lo ponías y por atracar a un banco Imagínate que te daban 3 millones de dólares y subían mogollón de RP Pues esto lo quitaron y para ello hicieron dos cosas Para la gente mala lo que hicieron era quitarle pues todo lo que viene siendo el dinero Lógicamente estás usando una cosa que no es legal Entonces quitaron todo el dinero y todo el RP haciendo baneos, vale Ahí empezaron los primeros baneos Había gente que esto no lo utilizaba y eran los buenos jugadores ¿Qué pasaba con los buenos jugadores? Ahora explico más o menos por dónde quiero ir, vale Los buenos jugadores iban a recibir en X tiempo, suele ser dos veces al año Una recompensa por Rostar por ser buenos jugadores Como sabéis siempre que entramos a GTA V Online pon arriba a la izquierda un mensaje De si eres buen jugador serás recompensado diariamente o periódicamente Como sabéis esto también funciona a nivel bestial con Rostar En el cual que si tú te comportas bien, juegas bien, haces sus misiones, haces sus atracos Haces todo lo que hay en el juego que es legal Rostar nos va a estar regalando dinero ¿Por qué a ti no te regala dinero? Que seguramente te lo estarás preguntando Si eres una persona que fácilmente acaba de empezar tienes que darle tiempo Si eres una persona que hace trucos de duplicar coches De vender masivo, de pasar coches amigos y todo esto Olvídate de recibir un dinero, vale Ya que Rostar no es tonto Y Rostar pues ve de dónde consigues tus beneficios Ya sea que si llevas un año recibiendo beneficios Vendiendo coches Lógicamente algo raro estás haciendo que no estás haciendo sus misiones Y bien, la siguiente manera que tenemos para que Rostar nos regale dinero Son las campañas de recompensa Como sabéis, bueno, en este caso hará dos meses Así aproximadamente En el cual salió un mensaje en pantalla De que Rostar nos iba a regalar dinero Si jugábamos durante un tiempo Ya que fue uno de los juegos más vendidos Esto quiero dejarlo bastante claro Porque hay mucha gente que dice Guau, GTA V el juego más vendido Es una pasada después de siete años Es cierto que para llevar siete años Ser uno de los juegos más vendidos Está bastante bien Pero deciros que la mayoría de juegos ya están saliendo totalmente gratis Y ya si quieres conseguir algo es dentro del juego Y lo pagas dentro del juego Vale, aquí lo quiero dejar claro que Rostar Si llevará tiempo jugando Será un juego bastante bueno Pero también deciros que es que ya la mayoría de los juegos son gratis Y gracias a otros juegos Nosotros hemos salido beneficiados ¿Por qué? Porque si sacan copias gratuitas Lógicamente si hay un juego que es bueno Como GTA V Y además pues Se puede comprar En plan que se compran las copias Pues nosotros vamos a salir beneficiados Gracias a eso ¿Por qué? Porque Rostar dijo Que gracias a sus grandes ventas Que recibió Durante diciembre y enero Bueno diciembre, octubre o por ahí Que fue la fecha de navidad Gracias a eso nosotros íbamos a recibir Una cantidad de dinero bastante elevada Si jugábamos en X días Que era un millón de dólares Vale, un millón de dólares un día Un millón de dólares otro día Vale, así recibimos dos millones Así que el siguiente método es Campañas de recompensa Siempre nos van a estar regalando dinero Cuando saquen alguna campaña de recompensa En cual el juego se haya vendido muchísimo O directamente a Rostar Pues le apetezca regalar dinero De esta manera Vale, que también hay muchísimas maneras más Que te diré a continuación La tercera manera que os quiero enseñar Para ganar dinero Es la de picar el anzuelo Vale Aquí podemos ganar dinero Pero también están ganando Los chagales de Rostar En las oficinas También están ganando dinero ¿Por qué? Como sabéis hay una promoción Incluso ahora mismo Hay una promoción activa Con el tema del coronavirus y tal Pues Rostar está aprovechando De todo Para como todo el mundo Está jugando ahora videojuegos Y quiere que todo el mundo Juegue a su videojuego Lo que ha sacado Ha sido una oferta En que tú compres La tarjeta de tiburón Que compres Ya sea de 8 euros La que sea La de 8 euros En la más pequeñita Te va a estar regalando 700.000 dólares En GTA V Online Yo creo que esto Está bastante bien Para la gente que es legal Y que quiere ganar dinero Y que quiere empezar Pues yo recomiendo Que compre una tarjeta La más chiquitita que sea Que creo que vale 8 euros O 4 euros Y además Te van a estar regalando 700.000 dólares ¿Vale? Es decir Que creo que por 8 euros Tienes un millón de dólares Bien fácil Así en un momento Bien Pues estos son Es la de picar En la de picar Granzuelo ¿Vale? En cual Rostar saca promociones Al comprar tarjeta de tiburón Y Rostar nos va a estar Regalando a nosotros En este caso Dinero ¿Vale? Es decir Nosotros compramos Una tarjeta de tiburón Y Rostar Nos regala Pues ya sea Un millón de dólares 700.000 dólares O lo que sea Han sacado un bollón De promociones La promoción Más chula Que yo he visto Hasta día de hoy Que llevo jugando A GTA V Online Fue una oferta De 2 por 1 Es decir Tú comprabas La tarjeta de tiburón Que tú quisieses Dentro de GTA V Online O de GTA ¿Vale? En el cual Pues te iba a regalar El doble Es decir Si tú comprabas Una de un millón Que creo que no hay Que creo que lo máximo Son 800.000 Si no recuerdo mal Tú comprabas Esa tarjeta Pues te iba a regalar También otros 800.000 dólares Esa creo que ha sido La campaña más fuerte Y una de las mejores Promociones Que ha podido sacar Rostar Y bien La cuarta manera Para conseguir dinero En GTA V Online Regalada por Rostar Es un truquito Que os voy a decir Por aquí Pero vamos Solo lo vais a saber vosotros En el cual Si queréis Lo podéis probar Y a veces que funciona Y a veces no funciona ¿Vale? Esto solo funciona De una manera En el cual Rostar Activa una promoción ¿Vale? Tienen que ser promociones Por hora Como sabéis Siempre cuando Rostar regala dinero Por campañas Dice Vamos a estar regalando Un millón de dólares Desde este día Hasta este día ¿Por qué dice ya Desde este día Hasta este día? Porque antes Salió un fallo ¿Vale? En el cual Bueno no fue un fallo Sino que Rostar Sacó una promoción En que iba a regalar Dos millones de dólares A las siete de la tarde Un día ¿Vale? Esto fue hace tiempo En el cual a las siete de la tarde Rostar iba a regalar dinero Esto está súper bien ¿Por qué? Porque sí Si tú eres un poco así Atrevido Puedes hacer dos cosas Una de ellas Es pasar del tema Directamente Y decir Bueno Que guay He ganado dinero Ya está Venga Vámonos Que sería la segunda opción Y otra de ellas Si eres un poco más Avispado Lo que puedes hacer Es cambiar la hora En tu play ¿Vale? Esto ya no lo hacen Por eso Pero vamos Antes se podía hacer En el cual Tú cambiabas la hora En la play Y lo que pasaba Era esto Tú recibías a las siete de la tarde Ese dinero Pasaba una hora Bajabas la hora A las siete Y como Rostar No quita el activo ¿Vale? Lo tiene activado Tú bajabas la play A las siete Y como que intenta cargar El online Te sale el mensaje Y rápidamente Cargas otra vez A tu hora actual Y recibes el dinero Es decir Esto lo puedes hacer Todas las veces que quieras Lo podías hacer Ya por eso no lo hacen Ya por eso ponen un mensaje Que vas a recibir Durante el día Por ejemplo Veinticinco Vas a estar recibiendo Un millón de dólares ¿Vale? Por eso mismo Porque antes Cuando salía una hora La gente hacía esto Y conseguía millones Y millones Y por último chicos El método Que mucha gente Se habrá quedado loco Es el de llevar Mucho tiempo sin jugar Por ejemplo Te has tirado un año Jugando a Fortnite Cuando salió Fortnite Y ya pues Lo has dejado de jugar a Fortnite Y te has vuelto al GTA Y de repente Empiezas a entrar al GTA V Online Y pum Te sale un mensaje En la pantalla De que has recibido Un millón de dólares ¿Esto por qué es? Lógicamente Rostar No te quiere perder Como cliente Porque al fin y al cabo Tú eres su cliente Y lo que hace Para que tú te animes A seguir jugando A su juego Es regalarte dinero ¿Vale? Así que si queréis Realmente ganar dinero Tiraros yo que estéis Un 6 meses Sin jugar a GTA V Y vais a recibir dinero Eso sí Vais a tener que jugar A otros juegos No vale conectarse No vale conectarse Durante 6 meses Esto es un método Que funcionaba antes Muchísimo Cuando salió Fortnite Que todo el mundo Se pasó a Fortnite Y luego de repente Se pasaban a GTA V Y de repente Le regalaban Un millón Dos millones O cosas así Dependiendo del nivel Que tú tuvieses Y así que nada chicos Estos son los 5 métodos En los cuales Podéis hacer que Rostar Os regale dinero No son métodos Que podamos hacer Ya de ya Solo podemos hacer uno Que es el de las promociones Pero vamos De poquito nos vale Lo mejor es seguir jugando Pasarlo bien Hacer misiones Y ese tipo de cosas Así que dicho todo esto Muchísimas gracias por el vídeo Dadle un pedazo de like Suscribiros si no estáis Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós